Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor Tu amor me quita todo temor Y si llego a estar en el centro de la tempestad No dudaré porque estás aquí y no temeré del mar Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás Recuerda la luz que se acerca al que busca de ti No, 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 no No, 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 no hay Terminarán los problemas y mientras llega el fin Viviremos conociéndote a ti Y no temeré de mal Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás No, 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 no No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás Y puedo ver la luz Que se acerca Al que busca de ti Y terminarán Los problemas Y mientras llega el fin Voy a alabarte Voy a alabarte Solo a ti Y puedo ver la luz Que se acerca Hay que buscar de ti Y terminarán Los problemas Y mientras llega el fin Voy a alabarte Voy a alabarte No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás Me lo has demostrado Me lo has demostrado Tantas veces La, 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 la La, 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 la No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás Dios, tú nunca me dejarás Aunque yo esté En el valle De la muerte y dolor Tu amor me quita todo temor Y si llego a estar En el centro De la tempestad No dudaré Porque estás aquí Y no temeré De ver el mar Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto En lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás Cuando ve la luz Que se acerca Al que busca de ti No, yo solo busco a otro lo hay Y terminarán los problemas Y mientras llega el fin Viviremos conociéndote a ti Y no te merezco mal Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás No, 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 no No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás Y puedo ver la luz Que se acerca Al que busca de ti Y terminarán Los problemas Y mientras llega el fin Y mientras llega el fin Voy a lavarte Voy a lavarte Solo a ti Y puedo ver la luz Que se acerca Hay que buscar de ti Y terminarán Los problemas Y mientras llega el fin Voy a lavarte Voy a lavarte